7.37 minutos. Buenos días, Doña Consuelo. Buenos días, compañeros y compañeras. Bien. Entonces, Julio César Valentín, muchas gracias por esta invitación para su conversatorio hoy en la Biblioteca Pedro Mir de la UAS. Creo que era la toma de posesión. ¿Qué toma de posesión? Que no lo han nombrado todavía. Bueno, pero yo creo que la está invitando a futuro. Pero que es una charla, tú. Ah, bueno, yo como estamos en víspera de agosto y dice... Víspera de Reyes. De Reyes. Venía la vía a Belén. Yo creía que era eso. Yo no voy para allá, ¿no? Julio César Valentín tiene uno de los mejores libros que se ha escrito. Escrito. Y después hizo otra edición sobre la Constitución Dominicana. Excelente libro. Pero ahora es una charla. ¿Elecciones separadas para qué? Biblioteca Pedro Mir de la UAS a las 6 de la tarde. Julio César, vamos a tratar de ir con muchísimo gusto porque merece la pena oír a Julio César Valentín. Bien. Corina. Corina está llamando a una protesta mundial, mundial para el sábado 17. Corina Machado. Y la situación de Venezuela. Ayer dijo Wall Street, había dicho y lo reprodujo el New York Times también, que había llegado en conversaciones secretas, habían llegado a ofrecerle una amnistía. Los Estados Unidos a Maduro para que se diera el poder con la... no solamente a Maduro, sino también a varios de sus funcionarios. Una amnistía. Esto lo dijo el primero en Wall Street, lo reprodujo el New York Times y el Departamento del Estado dijo ayer, todo eso no es verdad. Nosotros no le hemos ofrecido, Estados Unidos no le ha ofrecido ninguna amnistía al presidente Maduro, porque él es el presidente todavía. Y lo que sí queremos es que se resuelva esa situación de Venezuela de la mejor forma y estamos buscando opciones. Pero esa propuesta no se la hemos hecho de una amnistía. Entonces, María Corina, por su parte, también dice que la mejor opción para Maduro es aceptar la transición negociada. A mí lo que me gusta es que no se está llamando a un espíritu de guerra y de guerra civil, etcétera. Pero la verdad es que está muy difícil la situación en Venezuela con todos estos inconvenientes. Maduro difícilmente. Ayer me narraba al... creo que fuiste uno de los compañeros aquí. Ah, fue. Sí, fue uno de nuestros compañeros aquí. Que Diosdado Cabello no es Diosdado Cabello si Dios le hubiese dado cabello. No. Diosdado Cabello es un jefe de un cártel. Es así, Manuel. Diosdado. O sea, no es tan fácil la situación de Venezuela con estas personas. Así que, para el sábado, todos los venezolanos y todos los que quieran unirse a esta protesta, pues van a salir a la calle en todas partes del mundo pidiendo sencillamente que Maduro acepte irse y que presente las actas que no las han presentado, salvo la oposición que sí las tiene ya grabadas en las páginas de Internet. Otra de las situaciones interesantes fue la conversación de Donald Trump con el señor Elon Musk. Y no es solamente Elon Musk. Hay una situación. Si usted busca una página en Google sobre las tecnológicas, en Google usted va a encontrar titulares como Trump, Trump y Musk mantienen conversación amistosa en X, tras retraso por dificultades técnicas. Eso fue ayer. Pero no es solamente eso, sino que la mayoría de las tecnológicas, puede encontrar esa página en Google, les digo, los multimillonarios de Silicon Valley están apoyando al señor Trump. Un grupo, esto es otro titular, un grupo de multimillonarios tecnológicos están inclinados por Trump. Los gigantes tecnológicos apuestan por Trump. Eso era el momento en que todavía Biden estaba siendo presentado como candidato. Elon Musk, ¿por qué Musk y la élite tecnológica apoyan cada vez más a Trump? Todos estos titulares y más, usted lo puede encontrar en Google. Y usted puede entonces deducir que esa conversación de Trump con Elon Musk ayer, pues, fue una manifestación del apoyo que le están dando al presidente Trump. Por supuesto, usted... Hola, mi amor querido. Tiene que saber, tiene que saber que Kamala Harris y el señor Walls han recibido un respaldo bestial de la prensa norteamericana, demócrata. El New York Times, Wall Street, Washington Post, CNN, NBC, toda la prensa. O sea, esa prensadura de Estados Unidos, que es demócrata, siempre está inclinado por los demócratas, le está haciendo una campaña bestial a favor de Kamala, que de ser una persona criticada porque hizo una vicepresidencia mediocre, absolutamente mediocre, por no decirlo de otra forma, ahora es una heroína, ahora es una heroína maravillosa, y entonces todo esto se debe, por supuesto, al respaldo que está recibiendo bestialmente, bestialmente, de la prensa norteamericana, que es parte del poder más importante en los Estados Unidos. La banca, la industria militar, la prensa y los laboratorios, ahí está el poder concentrado de los Estados Unidos. Lo que ellos digan, generalmente, eso es lo que va. Y para mí, esto es una opinión muy personal, son los que decidieron incluso salir de Trump porque consideran a Trump, como le decía Biden, un pillo, un cualquiera, un advenerizo, o nosotros diríamos un chopo, un chopo de la política, nada. Entonces, pues, mátalo y vamos a salir de esa vaina para mí, para mí. Entonces, por otra parte, rápidamente decirles que frente a toda esta situación hay un olvido con lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, algo que no se había previsto, y es que Zelensky ha atacado a Rusia a lo interno del territorio ruso. Esto ha dado lugar a unas situaciones que los rusos han tenido que desalojar, si tienes ahí, por favor, una foto que te envié hoy, han tenido que desalojar zonas fronterizas entre Ucrania y Rusia. ¿Cuál es la posición de Ucrania frente a esto y de Zelensky? Bueno, Zelensky ha pedido tanto y ha pedido tanto. Eso es parte de los bombazos y de lo que ha sucedido en la frontera, que Rusia está desalojando. Bueno, eso está en discusión, cuando quiero decir, o sea, eso está ahora mismo en una situación muy delicada. Pero, ¿por qué Zelensky hace eso con el respaldo de Occidente que aprobó que Zelensky incursionara en territorio ruso? Lo siguiente, es una forma, dicen, para Zelensky poder negociar posteriormente. Bueno, te vamos a devolver estos territorios que conquistamos ahora y tú nos vas a devolver tales territorios. Pero, parece ser que también Putin ha dicho que no va a negociar absolutamente nada con Zelensky. Al lado de todo esto, también tenemos el desastre que ha habido en Gaza en los últimos días. Ahí están, por lo menos, les voy a traer la foto, porque esto es muy penoso. Esto es muy penoso. Diez escuelas, diez escuelas bombardeadas, muertos, niños muertos, que están siendo llorados por todos sus familiares. Borrell, la Unión Europea, Irlanda, se han pronunciado en contra de lo que está sucediendo. La misma Cámara dijo, así no, hay que buscar el cese al fuego. Pero lo que se está esperando es también que Irán ataque a Israel por la muerte del dirigente de Hamas en Irán. Entonces, hay un ambiente de guerra en Medio Oriente que tiene como resultado final, además de todas estas tensiones y situaciones lamentables, a donde aparecen escenas desgarradoras en estos sitios que Israel ha bombardeado. Pero como son niños palestinos y estudianticos palestinos, está bien, eso no importa, qué carajo. Pero, indudablemente, que hay algo bueno en todo esto. Ha subido el precio del petróleo, esperando que entonces Irán ataque a Israel. Subió el precio del petróleo. Qué bueno. Gracias, Julio. Bien. Manuel, buenos días. Adelante. Adelante.